El problema de tus ventas, no solo precio, no solo producto, es el mensaje. Estás comunicando los mismos mensajes que en 2023 para una audiencia que ya no existe, para clientes que ya no existen. La gente compra tus productos por otras razones. Si vos no cambiás y no entendés qué es lo que le cambia la vida a tu cliente, va a ser muy difícil que puedas vender o si no, vas a tener que bajar los precios, bajar la rentabilidad y vos ya sabés que esa película termina corta y en el final no es bueno. Por eso tenés que trabajar, historizar y que es el arte de entender a tu cliente como si se tratase de una película y ahí empiezas a descubrir cosas fascinantes de tus clientes y empiezas a vender más. Lo que trabajamos en la consultoría de Story Selling para que puedas crear mensajes mucho más gancheros en redes sociales y cuando llegue a tu cliente a la tienda saber cuáles son las tres preguntas que tu cliente abre los ojos así y dice Ah, ok, era por ese lado. Lo más importante es entender por qué compra tu cliente ahora. Qué distinto de por qué compraba en 2023. Yo soy Gonzalo Talora y si querés una consultoría personalizada escribí ya en comentarios y charlamos, conversamos, adoptamos tu negocio y te presentamos una propuesta personalizada. Siempre hay plata. El secreto es que te compren a vos. Te mando un abrazo inspirado.